El sector comercial finalizará el 2017 con un crecimiento de 3,3%, pero el panorama no es tan positivo para el 2018, ya que este sector de la economía costarricense experimentará un crecimiento de apenas un 2,8% según las proyecciones de la Cámara de Comercio de ese país centroamericano. Sobre el tema de la generación de empleos formales, el 2017 finalizará con 2,500 nuevos puestos, la misma cantidad que se tiene prevista para el 2018. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Alonso Elizondo, explicó que en estas situaciones influyen las condiciones y decisiones económicas que se tomen en el país, como la generación de nuevos impuestos. Ese dato es muy similar a lo que se ha venido presentando en los últimos años en el sector comercial. Sí, resaltar que el próximo año tenemos expectativas de crecimiento un poco más bajas a las presentadas durante este año, tomando en cuenta la aprobación de nuevos impuestos, principalmente el valor agregado, que de una u otra forma le va a restar capacidad de compra a las personas. A esto hay que sumarle que la confianza de los consumidores en esta nación centroamericana ha presentado un deterioro, ya que la encuesta trimestral de confianza del consumidor de la Universidad de Costa Rica, mostró que en mayo este indicador se ubicó en 42,4 puntos de 100 posibles, en agosto en 40,2 puntos, y en su última medición, hecha en noviembre, el indicador se ubicó en 39,7 puntos. Pero en el panorama para el 2018, en el gremio comercial, se vislumbra la participación de Costa Rica en el Mundial de Fútbol, que en teoría dinamizaría la economía tica por el consumo o compra de bienes. Para el gobierno costarricense, un factor que ayudaría a cambiar o variar este panorama expuesto por la Cámara de Comercio sería la lucha contra el comercio ilícito y el clima de negocios que pueda generar el país. Pero también por las acciones que venimos haciendo y que van en la línea de lo que ellos han advertido, que es una lucha frontal contra la informalidad, pero también contra el comercio ilícito, y ciertamente para mejorar la competitividad. En términos de clima de negocios, se vienen haciendo esfuerzos significativos para propiciar mejores condiciones para la inversión, pero también para el desarrollo de negocios locales. En este sentido, el gobierno de la República ha venido impulsando iniciativas bastante significativas para propiciar no solo un clima y condiciones para atender los trámites que sean mucho más fluidos, sino que también estamos buscando una mejora en la calidad de los trámites que se generan en nuestro país. Para el gremio comercial hay cuatro áreas o temas de trabajo prioritarios para el sector de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ellos son la informalidad, el comercio ilícito, la competitividad y la facilitación de comercio. Precisamente, este gremio desarrolló un documento denominado Política para el Sector Comercial, en el cual se expone cada uno de sus problemas y sus respectivas acciones para solventarlos.